Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 24. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Figueredo. Y estamos otra vez para hablar de los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 18. Exactamente. Todos estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales, en la parte escrita que vamos a mencionar más adelante, vamos a repetir como en todos los capítulos. Bueno, esta vez nos toca la parte 18 y el primero es el famoso opiracutú. Opiracutú. Muy bien. Eso significa cuando el pez pica la carnada, ¿verdad? ¿Qué hace la caña de pescar cuando pica el pez la carnada? Pega un pequeño cabeceo, ¿no? Sí. Bueno, cuando una persona está con mucho sueño, pero trata de mantenerse despierta, ¿verdad? Por alguna responsabilidad, guardia, pongámosle enfermera, en fin, gente que tiene que estar despierta, que trabaja la noche especialmente. Sí. O alguien que no durmió bien. Eso. Y el sueño hace que uno en algún momento cabecee, ¿verdad? Entonces, un cabeceo que es cuando el sueño te venció, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso se compara con la caña de pescar, ¿verdad? Opiracutú. O sea, cuando el pez pesca, cuando muerde la carnada, entonces la caña hace un pequeño cabeceo y ahí te das cuenta, ¿verdad? Que el pez picó la carnada, ¿no? Bueno, es realmente muy peligroso, Ana, cuando una persona está con mucho sueño, ¿verdad? Y tiene que conducir o trabajar, por ejemplo, con alguna maquinaria, ¿verdad? Sí, claro. Que requiere de absoluta atención. Entonces, trabajar con sueño en esas circunstancias es sumamente peligroso. Sí. Y aquí más vale hacer lo que es lo que vas a decir vos, que es la parte dos. Ya. Famoso también, quería agregar, después de almorzar, por ejemplo, uno le agarra un piracutú. Y sí, eso sí no puedes irte a la cama a pegarte una siestita, ¿verdad? Estás en la oficina, te comiste algo así. Sí, sí. Tú estás ansioso y estás piracutú un buen rato. Así mismo. ¿Verdad? Por eso es que generalmente se toma una buena dosis de café, ¿verdad? Exacto. Para poder sobrellevar el sueño que prosigue al hecho de comer, ¿verdad? Sí. Bueno. El almuerzo, el hecho de comer algo a uno le provoca esa... Un sueñito, ¿no? Así mismo. Y la siguiente que vos mencionabas es el siguiente, que es orambí. Orambí. Sí. Es muy parecido a piracutú. Solamente que el orambí es como que se pega una licencia, se pega una oportunidad de echarse una siesta cortita, pero profunda, ¿verdad? Más vale que el conductor se retire hacia la banquina y haga un orambí, ¿verdad? Orambí. Que haga eso, ¿verdad? Entonces, se detiene para el motor y se recuesta y se pega una siestita breve, pero profunda. Entonces, este, o podés, por ejemplo, muchas veces uno tiene parientes enfermos o cosas así, entonces el marido se echa un poco en el regazo de la esposa y se echa una siestita, o viceversa, o se recuestan el uno por el otro, uno en el hombro del otro y se pega así como una siestita. Se permiten verdaderamente dormir un poquito, ¿verdad? Es un sueño cortito, pero profundo. En cambio, el piracutú, ahora mismo, da la impresión de que vos estás con los ojos abiertos y estás manejando y para cuando te diste cuenta ya cabeceaste y ahí puede ocurrir una desgracia, ¿verdad? Entonces, son dos formas de pelearle al sueño, ¿verdad? Solamente que en el rambí uno se permite... Es un descanso. ...darse un pequeño descanso y después continuar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre opiracutú y orambí. Correcto. Bueno, y acá otra frase súper, súper utilizada, el famoso. Últimamente, Ana, yo antes cuando era criatura nunca había escuchado esta... No, es nuevo. Relativamente nuevo. El famoso ñamoco. Ñamoco, sí. Se refiere a beber sin control, ¿verdad? Pegársela tragada, como se dice. Y esto se escucha mucho los fines de semana o al final de la jornada, ¿verdad? El famoso yajatapico ñamoco, ¿verdad? Vamos a irnos a pegarla. A tomar. A tomar, ¿verdad? Sí. Entonces, este es muy... A mí me suena realmente muy fuerte, ¿verdad? Yajatapico ñamoco, ¿entendés? Como tragar, tragar, abusar con la bebida, ¿verdad? Vos sabés que va a ser sin descontrol. Eso. Así mismo, ¿entendés? Entonces, es eso, ¿verdad? Pero se usa mucho, ¿verdad? Ñamoco, tapico. Rejota, picore, moco. ¿Verdad? Entonces, esa es una frase muy, muy usada. Como digo, al final de la jornada o los fines de semana generalmente. El viernes, famoso viernes. Así es. El piqui. ¿Cómo es? El piqui bole. El piqui bole y todo eso. El tercer tiempo. El yemoco. El tercer tiempo. Así mismo. Perfecto. Otra. Mópico. Mópico. Esa es una frase, una expresión de descreimiento, ¿verdad? Hay gente que, como dice, sobran y dice, ah, no, ¿qué es la lotería? Mópico. ¿Qué va a ser? ¿Entendés? Ah, ¿qué va a ser? ¿Verdad? O sea, dice, por ejemplo, Ajata, Nueva York, Mópico. Ni es. Ina Penderes hoy. ¿Verdad? O dice, amendata, ayohú, senoviana, serenvirecona, Mópico. ¿Entendés? O sea, total descreimiento, ¿verdad? Lo que digan nomás es Mópico, ¿entendés? Eso. Descreimiento total. Algo que no va a suceder probablemente. Así mismo. Bueno. Y la última. Uy, con esto coronamos, ¿eh? Sí. Esta, esta, esta parte, el número dieciocho, el famoso molde bahí, arapaforro. Sí, habemos mucho molde bahí. Pero arapaforro ya te pasaste. Sí, bueno, claro. Se compara, ¿verdad?, con el, este, la funda del, del arpa, ¿verdad?, que se confecciona en tela o en guarina o en cuero. Sí. Y yo le considero sinceramente un artista al confeccionista de, este, de una funda para arpa. Porque mira que tiene un molde más raro, porque mira que tiene un molde más raro. Y bueno, este, eso es. Y bueno, así igualmente las personas también tenemos cada molde. Y nuestras modistas también se ven en figurillas. Muchas veces tienen que hacer moldes especiales, unos patrones especiales, porque, bueno, están los que tienen el cuerpo de cucurucho, mucho pecho, poca, poca nalga, mucha panza o, o mucha cola, en fin. Molde, manzana, molde, pera, molde, arpa, ¿eh? Ahí está. Exactamente. Hay muchos moldes. Entonces, es todo un tema la cuestión del molde del arpa o de las personas, ¿verdad? Sí, pero cuando vos le decís a alguien molde de arpa, forro, es una ofensa. Ya. Bueno. Entonces, esta fue la parte 18 de los dichos y frases de los paraguayos. Todo esto encuentran en las redes sociales que ahora vamos a pasar a mencionar nuevamente. Que es, vos estás en Facebook como arroba Betty Figueredo Oficial, en Instagram como arroba Betty Figueredo Oficial, en TikTok como arroba Betty Figueredo 01. Yo estoy en Instagram, TikTok y Facebook como arroba Aramí Alfig. También estás en el canal de YouTube como arroba Betty Figueredo. También en la página web www.bettifigueredo.com que dejamos acá arriba. Perfecto. Donde también se encuentran mucho contenido. Vamos cargando de a poquito. Téngannos paciencia. Ahí encuentran las diferentes plataformas de música donde estás, donde pueden escucharnos. Pueden seguirnos. Hoy en día ya no existe el famoso CD, el cassette, el LP o lo que sea. Totalmente. Bueno, estamos volviendo al LP. Pero la facilidad que hoy en día nos dan las plataformas de que usted pueda escuchar desde donde quiera es fantástico. Así que bueno. Y yo creo que vivimos más en el auto Aramí. Y entonces en el auto uno puede perfectamente también. Sí. Hoy en día la tecnología que se conectan los celulares. Uno ya tiene las diferentes plataformas. Así mismo. De preferencia hay algunas pagas y hay otras gratuitas todavía. Entonces pueden acceder. Pueden comprar un tema. Pueden comprar los temas. Pueden escuchar los temas. Pueden descargar los temas. Pueden comprar el disco completo. O sea, hasta esa facilidad hoy en día poder o escucharlos gratis o poder tenerlos en su archivo. Exacto. Porque sería muy complicado tener que enviar el disco físico a cualquier país de Europa, ¿verdad? De repente. Entonces es una verdadera solución, ¿verdad? Esas son las buenas cosas de la tecnología. Lo malo que a mí, yo por ejemplo tengo hasta hoy día un montón de CDs, el famoso que te firmaba el artista. Sí, tenía suerte. Eso sí. Y con la firma y con todas las canciones. Y bueno, hoy en día existen lyrics. Y bueno, eso ya para coleccionar, para tener ya como un recuerdo. Adorable. Sí. Indiscutiblemente el disco físico tiene también su valor, ¿verdad? Sí, claro. Pero es más complicado hoy día. Esa es la cuestión. Y entonces, bueno, accedemos a través de las plataformas. Agradecer una vez más a toda la gente que nos sigue. A toda la gente que está constantemente apoyándonos. Muchísimas gracias. Como siempre decimos, el apoyo de ustedes implica que nosotros crezcamos y que las marcas también nos apoyen, que es la idea. Exacto. ¿Sí? Para poder seguir creciendo, seguir... Teniendo la posibilidad de ofrecerles todas estas cosas, ¿verdad? Muchas cosas más, sí. Y sí, tenemos muchos planes, muchos proyectos que vamos a ir desarrollando de a poco, ¿verdad? Sí, tenemos cosas muy lindas para fin de año y para el año que viene ni qué decir. Así que, bueno. Que Dios quiere. Ahí estamos con Tuti trabajando. Agradecer eso, sobre todo, la fidelidad, como siempre vos decís, de la gente. Eso es súper importante. Y con la protección de Dios y los buenos deseos de ustedes, con todas las bendiciones que recibimos todos los días, yo creo que vamos a ir, si Dios quiere, abriendo camino. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, con esto nos despedimos de este Vivencias en su episodio número 24. Yo soy Eramie Albarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.